Bienvenidos a los 5 DTP. Mi nombre es Esteban Barbarán. En el capítulo 9 estaremos viendo lo que es la continuación de la configuración base. Vamos para ello a hacer un paso previo a lo que no les mostré, que es la configuración paso a paso que tiene un controlador cuando se da de alta. Entonces, esta parte ya la vimos, el acceso a nuestro Amada Cloud. Vamos a tener los mismos sitios que estuvimos viendo en la página de mi cuenta de Amada Cloud. La única diferencia es que este equipamiento, el OC300, va a tener un upgrade porque en este caso estaba conectado derecho de fábrica. O sea, no tenía ningún tipo de configuración. Esto lo que me permite mostrar es justamente que lo que tenía era un upgrade de firmware. Lo que hicimos fue actualizar el equipo y ya una vez actualizado, lo que hicimos fue hacer el launch, que es el acceso a ese sitio. ¿Cómo es la primera vez? La primera vez lo que va a hacer es, va a entrar en una página de configuración, un wizard con un siguiente, 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 para que podamos actualizar nuestro Amada Controller. Primera opción, lo que vamos a tener es justamente, podemos elegir la ciudad, podemos elegir el time zone, un escenario, estos son los escenarios que vienen por defecto, podemos crear un escenario nosotros, pero bueno, en este caso lo que hicimos fue ponerlo en el escenario hotel, porque van a ser más o menos los equipamientos que vamos a estar utilizando. Todos los equipos que se pueden utilizar en hoteles van a estar cargados en nuestro proyecto. Pasamos a la siguiente página y lo que tendremos es los dispositivos que se encontraron automáticamente en la red una vez que yo le di iniciar a nuestro controlador. Entonces el OC300 lo que va a hacer es automáticamente encontrar estos dispositivos que también están configurados de fábrica. No tienen ningún tipo de configuración y los encontró automáticamente. En el caso de que hubiera algún access point hubiera pasado lo mismo. En este caso solamente teníamos nuestro router y nuestro switch POE para poder darlo de alta. Esta configuración es en el caso de que alguno de los dispositivos ya haya tenido una configuración previa, de pisarla o no, en el caso de la misma. En este caso no hace falta, así que directamente continuamos. Lo que sí, acá el OC configuro es un nombre de SSD del Wi-Fi. Este SSD va a ser el SSD, el nombre del Wi-Fi, que va a tener y que se va a actualizar cada vez que se adopte un equipo Wi-Fi. Esto quiere decir que cada equipo Wi-Fi que yo ingrese a mi red omada SDN en el proyecto va a aparecer automáticamente esta red, este SSD en cada equipamiento. Después lo que yo puedo hacer es uno a uno ir cambiándolos o creando un SSD o sumando ese SD. Pero este va a ser el principal y el que van a tomar todos los dispositivos. Entonces también si quiero puedo crear la red de invitados. No es el caso. Vamos a continuar. Control de acceso. Esto es justamente tener un mail y un usuario de administrador creado en primera instancia. Va a tener el usuario de administrador. Entonces va a quedar con esta información. Antes de darle el OK, el finish y cargar todo en mi controlador. Me va a decir el nombre del controlador. Va a dejarme qué país o la región. Qué horario. El tipo de aplicación. El SSD. El password. La administración. El nombre de administrador, perdón. Si está con Cloud Access y la ID de Cloud Access, que es la que vimos en la entrada. En este momento justamente solamente tienen un gateway y un switch. Le damos finish y el equipo va a quedar configurándose. Va a configurarse y va a mostrar un pequeño tutorial. Es donde va a mostrarnos todas las opciones que podemos utilizar dentro de la red del controlador OC300. Aplica para todos los dispositivos conectados. Lo que vimos antes. Esto es como quedó configurado. Y vamos a continuar en el próximo capítulo. Como siempre, si les ha gustado, denle like. Espero sus comentarios. Desde ya, muchísimas gracias. Y nos vemos en el capítulo 10.